Bien, vamos a otro tema muy relevante. La organización Oceana va a pedir investigar si hubo o no un error de la empresa ENAP en la cuantificación de la cantidad de petróleo, digo, derramado en la bahía de Quintero. Queremos conversar al respecto. Estamos para eso con Alex Muñoz, el exdirector ejecutivo de Oceana. Alex, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas días. Bueno, efectivamente da la sensación de que sí hubo un error de cálculo o algo pasó con la información. Se había dicho 3.000 litros vertidos y ahora ya se dice que son 22.000, o sea, una diferencia bastante importante. ¿Cuál es la hipótesis que tienen ustedes respecto de lo que ocurrió? ¿Es esto un error de información? ¿Hubo aquí un ocultamiento directamente? ¿Qué es lo que están pidiendo con esta petición de que se investigue a fondo? Acá hay dos hechos muy graves. Uno es el derrame mismo porque ocurrió efectivamente en situaciones que uno podría suponer que hubo una negligencia muy grave en el manejo de una descarga de petróleo. Pero luego viene todo el manejo posterior que tiene que ver con la cuantificación del daño y el plan de contingencia que se debe echar a andar para enfrentar una situación como esta. No es posible que la empresa nacional del petróleo, que se supone que es experta en estas materias, haya informado primero que se trataba de 3.000 litros y luego haya reconocido que fueron 22.000 litros, es decir, una diferencia de más de 7 veces. Nosotros pensamos que podría ser incluso más y la cifra que entregó NAP no nos merece ninguna confianza. Nosotros estamos esperando la investigación de la autoridad marítima, que es la competente para determinar cuántos litros de petróleo efectivamente se derramaron. Y con eso habrá que determinar cuáles son las responsabilidades de NAP en este error que parece no ser tan inocente o tan casual. Alex, yo ya te voy a preguntar por el error y por las responsabilidades, pero me interesa sobre todo desde el punto de vista del daño, si es que esta información distinta entre 3.000 y 22.000 o si fuera más incluso, cambia en algo el panorama del daño que se produce en la zona. Si los protocolos son distintos, si los planes de emergencia o la rapidez con la que tú respondes es distinta cuando estamos hablando de 3.000 que cuando estamos hablando de 22.000 o más. En primer lugar, nosotros ponemos en duda que NAP efectivamente tenía un plan de contingencia para enfrentar un derrame de esta naturaleza. En segundo lugar, nosotros estuvimos el día siguiente del derrame y no vimos más de 20 personas limpiando en la playa. Además, se tenían que haber puesto ciertas mangas para contener el petróleo porque esto ocurrió en el puerto de Quintero y luego con las corrientes fue avanzando hacia Ventanas, Orcón y otras zonas. Entonces acá hubo una negligencia total al momento de tratar de contener este petróleo que se pudo haber hecho si hubieran existido los medios suficientes de una manera previa. Luego, cuando el derrame ya empezó a afectar estas zonas, se contrató mucho más gente para limpiar el derrame. Pero acá efectivamente esto avanzó mucho más de la cuenta. No es lo mismo enfrentar una catástrofe de 3.000 litros que una de 22.000 o mucho más. Y por lo tanto, acá ENAP efectivamente erró en la cuantificación no solamente del derrame, sino en los medios que dispuso para esto. Además, hay que ser presente que la ley contempla distintas sanciones para los responsables dependiendo de la magnitud del derrame. Si es que es un derrame de menos de 5.000 litros, las sanciones son mucho menores a uno que es superior a 5.000 litros. Y por lo tanto, nosotros queremos esclarecer si es que acá hubo una intención justamente de rebajar las sanciones que pueden ser aplicadas en el caso de que se estimen que los ejecutivos o las personas de ENAP son responsables. Ahora, ¿se puede llegar a establecer cuántos litros fueron realmente? ¿De qué manera se llega a la objetividad pura? Porque aquí tenemos la palabra de la empresa y habrá que ver si es que eso es efectivamente así desde el punto de vista de las sanciones, pero también del daño ecológico que es tremendo. Bueno, nosotros para empezar a simple vista y junto con los pescadores de Ventana pudimos apreciar que en ningún caso se trataba de 3.000 litros y eso lo dijimos el primer día. El tiempo nos dio la razón y ENAP tuvo que rectificar esta cifra yo diría de una manera bastante vergonzosa. Además, uno puede calcular la cantidad de litros que existía en la manguera flexible que fue la que se rompió, que une el barco con el puerto. Si ese petróleo se derramó y todo indica que así fue, la cifra es muchísimo mayor. Algunos han hablado hasta de 80.000 litros. Y eso significaría mucho más rezago entonces en las labores que se han hecho respecto de lo que se tuvo que hacer. Efectivamente, acá hubo una actitud de tratar de minimizar la cantidad de petróleo derramado y bajarle el perfil, digamos, públicamente. Eso fue gravísimo porque las horas iniciales son críticas para enfrentar un derrame de estas naturales. Recogiendo estas últimas palabras tú y al respecto de la posibilidad de minimizar las responsabilidades, la empresa ha dicho que aquí hay una responsabilidad pero particular de quién manejaba el remolcador que finalmente hizo que se derramara esta cantidad de petróleo. ¿Esa explicación a ustedes los deja conformes o aquí necesariamente hay una responsabilidad institucional y debe ser la empresa en su conjunto la que debe salir a dar explicaciones, enfrentar las sanciones y, por cierto, realizar todas las operaciones que haya que hacer para evitar de la mejor manera posible los daños en esa zona? No nos deja conformes puesto que esta es una operación que es contratada por ENAP que es la responsable última de la operación de descarga de petróleo. Si es que existe un derrame, es ENAP el que tiene que responder. Ahora, efectivamente, ENAP podría perseguir a aquellos contratistas que ellos usan para hacer la descarga. Ahora, yo me pregunto si es que ENAP tenía una certificación de que este procedimiento estaba bien hecho porque ellos han hecho ver que existía una situación muy precaria en el puerto para descargar el petróleo y, por lo tanto, había pocos controles. Y yo me pregunto, ¿ENAP acaso no se percató esta situación previamente? ¿No vio que existía un mal procedimiento que podía implicar un riesgo de derrame? Esos son también de responsabilidades de ENAP y eso se soluciona con una certificación de que el procedimiento sea el adecuado. Pero más allá de eso, yo quiero llamar la atención seguro un punto. Esta es una empresa del Estado donde su gerente general es Marcelo Tocman, designado por la Presidente Michelle Bachelet, donde hay un presidente del directorio de ENAP que es el Ministro de Energía, Máximo Pacheco. Yo no he visto ninguna autoridad en este momento asumir una responsabilidad sobre este derrame ni sobre los errores posteriores, digamos, al hecho mismo que tiene que ver con el plan de contingencia equivocado y también con el error garrafal en la estimación del derrame. Yo me pregunto, ¿dónde están y dónde están las explicaciones que se le tienen que dar al país por este punto? No olvidemos que esta es una zona de sacrificio donde hay muchas industrias que están con un comportamiento muy regular. Acá hay una responsabilidad política, política, no de este gobierno, sino de todos los gobiernos que han tenido una manga ancha para que estas empresas puedan producir a muy bajo costo, ahorrándose lo que deberían invertir en seguridad, en protección del medio ambiente y de las personas. Acá nosotros queremos ver, ojalá el gobierno designar un delegado presidencial para que investigue la situación de la vía de Quintero y luego logre dilucidar si es que estas empresas están o no cumpliendo con estándares normales, si es que están ocultando información, si es que tienen realmente redes de corrupción. Acá hay una situación muy grave que se arrastra hace 50 años y por lo tanto el gobierno tiene que investigar lo que está pasando acá. Yo eso te quería decir, que esto finalmente no se trata del gobierno de turno, se trata de todos los gobiernos que en el fondo han tenido que enfrentar esta situación donde en Quintero se produce, desde el punto de vista de la ecología, graves daños, no solo ahora con este derrame, con termoeléctricas, con distintas empresas que ahí contaminan. ¿A qué crees tú que se debe esa desidia durante todos estos años con las repercusiones que ha tenido esto para la gente, etcétera? ¿Por qué no enfrentar esta situación, no solo en este, sino que en todos los gobiernos se nos va revisando históricamente lo que ha pasado ahí? Efectivamente, no hay ningún gobierno en particular que ha sido responsable, han sido todos los gobiernos los que han dejado pasar esta situación. Y nosotros pensamos que esto es algo que es muy cómodo para sectores del país. Es una realidad que se esconde bajo la alfombra, donde hay poblaciones que son vulnerables o más pobres, y donde se abusa de ellos. Las empresas hacen cosas que no harían en otros lugares donde hay personas con más contactos políticos, con más redes económicas. Acá se abusa a estas personas porque son más pobres. Es una situación de discriminación muy grave frente a la población de la Bahía de Quintero. Y nosotros pensamos que acá se requiere una intervención mucho más allá de, digamos, de hacer cumplir las leyes. Acá se requiere una política pública para intervenir estas empresas, porque claramente contaminan mucho más que lo que hacen en el resto del país. Y esa complicidad es muy cómoda para los empresarios y también para el país que ve que se produce energía, pero que no absorbe los costos del desarrollo. Acá hay un sector que está siendo tratado como ciudadanos de segunda clase, y lamentablemente este país nunca va a poder ser un país desarrollado si es que tenemos estos bolsones de pobreza donde la gente está siendo abusada por estos cordones industriales. Ahora, respecto del derrame, para volver al tema que nos convoca hoy día, ¿qué esperan ustedes que pase? ¿Qué tipo de sanciones? ¿Qué actitud por parte de la autoridad? ¿Cómo esto también podría convertirse para mirar? No tiene ningún lado positivo, digamos, pero sí de lo malo podría convertirse en una oportunidad para volver a mirar hacia Quintero, volver a hacer este análisis más profundo que no tiene que ver solo con el hecho puntual, sino con toda la cantidad de hechos que afecta a esa zona. Y para ver también si es que hay un antes y un después, un cambio en la política y en la forma en que se enfrenta. ¿Qué esperan ustedes concretamente cuando termine esta investigación en cuanto a las sanciones a la empresa, pero también a toda la proyección que puede haber en esa zona para tratar de liberarla de esta contaminación permanente? Sí, eso es muy cierto. Nosotros pensamos que este derrame ha puesto una luz sobre un problema que es mucho más grave, como hemos dicho, se arrastra hace 50 años. Lo que esperamos, en primer lugar, es que el derrame mismo sea contenido y sean reparadas las consecuencias. Es imposible volver a la situación anterior, pero sí hay mucha gente afectada, desde los pescadores artesanales y también hasta la población en general. Pero además, el gobierno debe intervenir políticamente con un plan para la Bahía de Quintero, para descontaminar esta zona dentro de lo posible. Y de partida, no agravar la situación. El mismo Marcelo Togman anunció que su prioridad era construir una nueva termoeléctrica en la Bahía de Quintero. Nosotros creemos que eso no puede ser. No se pueden seguir construyendo industrias en esta zona. Codelco anunció la expansión de su división andina para descargar nuevamente cobre por esta zona y ampliar el puerto, etc. Esas cosas no pueden seguir. No podemos seguir tolerando abusos contra un sector de la población de chilenos que está sufriendo tanto hace 50 años los impactos del desarrollo para el resto de la población. Acá no llega la riqueza, la riqueza se va para otros lados. Y por lo tanto, para partir a conversar, hay que empezar a frenar este tipo de iniciativas como energía minera que es esta termoeléctrica que quiere impulsar en Api y Codelco y también el proyecto Codelco 244 que es la expansión de Andina. No se puede seguir pretendiendo descontaminar esta zona si se están autorizando nuevas fuentes contaminantes. Y nosotros proponemos que exista un delegado presidencial que examine esta situación, vea cuál es la realidad y pueda proponer una política pública para descontaminar dentro de lo posible esta zona y reparar también a los afectados que seguramente hay cosas que ya no se le van a poder devolver al estado en que se encontraban hace 50 años. ¿Eso ya lo han pedido formalmente al gobierno? No, lo vamos a pedir ahora. Hemos estado preocupados de los efectos del derrame y hace muchos años de esta zona en particular por la fundición de Codelco Ventana que dicho sea de paso una fundición que hace décadas no tiene una patente municipal. Alex, para finalizar la entrevista, ¿ustedes han podido cuantificar el daño que ha significado este derrame o todavía no podemos conocerlo? Hemos visto especies muertas, vemos obviamente las condiciones en las que está el mar, los problemas de extracción que están teniendo los pescadores, pero no sé si eso todavía se ha podido cuantificar y ¿cómo catalogarías tú el desastre que ha ocurrido en la Bahía de Quintero con este derrame de petróleo? Bueno, es un desastre, no podemos cuantificar exactamente todavía el impacto ecológico puesto que ENAP no dio una cifra correcta respecto del mismo derrame. No es lo mismo 3.000 que 22.000 litros de petróleo y yo creo que es mucho más. Ahora, lo que se sabe es que hay muchas aves que han muerto, hay otras que van a morir por falta de alimento y también lo más grave es que hay un área de manejo de locos que es una de las últimas fuentes de ingreso que le queda a los pescadores artesanales que también se vio impactada por el derrame. Y además hay pérdidas de ingreso que tienen que ver con personas que ya no van a ir, digamos, aunque cueste creerlo, acá sí hay cierto turismo, etc. Entonces, todas esas pérdidas todavía no han sido cuantificadas y lo peor de todo es que los derrames en general tienen efectos de muy largo plazo y esto puede demorar años en repararse. Bueno, yo lo decía, esto no puede tener nada bueno, pero esperemos al menos que el que esto haya vuelto a poner a Quintero sobre el tapete sirva como una manera de conversarlo, de analizarlo y ojalá de tomar las medidas pertinentes para que la gente no siga teniendo todas las externalidades negativas del progreso de un país completo que se requiere, obvio, pero también se requiere que sea lo más armonioso. Se puede hacer mejor. Claro, y que se equilibre de la mejor manera con el medio ambiente. Muchísimas gracias, Alex. Que te vaya muy bien y que tengas un muy buen día. Muchas gracias.